El presidente uruguayo, José Mujica, ha sido nominado para ser una de las 100 personalidades más influyentes del mundo que anualmente organiza la revista estadounidense Time, señala la prensa local. Time describe a Mujica como un hombre conocido por su compromiso con la austeridad y por rechazar el palacio presidencial para seguir viviendo en su chacra, granja. Además, la revista explica que el presidente uruguayo marcó tendencia al final de 2013 por impulsar la ley que legalizó la compra, venta y cultivo de marihuana bajo supervisión del Estado. Mujica o Pepe, como también se le conoce informalmente, de 78 años, es muy querido dentro y fuera de su país por llevar un estilo de vida no materialista y ser un político poco convencional. Dona un 90% de su salario, unos 12.000 dólares, a organizaciones de ayuda social. Conduce su Volkswagen Meadley y vuela en clase económica. A finales de diciembre el influyente semanario financiero británico The Economist creó por primera vez en su historia la categoría país del año, otorgando ese reconocimiento a Uruguay por su receta de la felicidad humana.